El café es uno de los productos de gran valor en economía, donde el año pasado aportó unos 447 millones de dólares y para este nuevo ciclo la cifra aumentará, tomando en cuenta que el quintal del grano de oro está alcanzando precios mayores a los 200 dólares en las bolsas internacionales de Londres y Nueva York. Hoy mismo está cerca de 204 dólares, ha fluctuado entre 204 y 209, que es una excelente noticia para todo el país y fundamentalmente para los productores, los exportadores, toda la cadena, la cadena valor del café. Con los buenos precios de este commodity, la proyección del sistema de producción es superar los 600 millones de dólares, además que este sector estará generando empleos a unos 400 mil obreros agrícolas. Instituciones vinculadas a los beneficiados, los beneficios, el transporte, este es un momento importantísimo desde el punto de vista del lanzamiento productivo en el norte, dado que el café es uno de los productos que más aportan a la economía. Acosta indicó que las exportaciones generales al cerrar septiembre han alcanzado los 4 mil 873 millones, con un crecimiento del 27% en comparación con 2020. El régimen general alcanza 2 mil 651.5 millones, va a un ritmo muy acelerado, es decir, todavía continúa creciendo al 20.7% el régimen general. La zona franca se alcanzaron 2 mil 222 millones de dólares en exportaciones, un crecimiento del 37.6% comparando al mismo periodo del año pasado. Tania Sirias, TV Noticias.